¡Híjole! Hoy sí estamos de manteles largos, de así de alfombra roja, en Cali noventa y tres nueve, porque tenemos una mujer que yo admiro profundamente, es un gusto tenerla aquí a la señora. ¡Hola! ¡Lila Down! ¡No di una! ¡Lila Down! ¡Buenvenida! ¡Cómo estamos! Muchas gracias. Pues bien, contenta de estar aquí con ustedes. Yo feliz, feliz al fin de poderte decir todo lo que te admiro. Mira, me dan toda la información y yo así de estación de la C. No, pero es que de verdad, no sabes lo que te admiro, no sabes lo que me encanta que pongas. Tú sí pones el nombre de México en alto, porque se dice muchas veces y muy así, pero tú sí lo haces y eso es algo que me tiene, híjole, con una admiración total hacia ti. Muchas gracias, qué honor. No, qué honor. Al contrario, al contrario, de verdad que es un gusto tenerte aquí. Sé que vienes de gira, ¿verdad? Sí, sí. Vas a andar de gira por todos lados. Pero insisto, creo que tú eres de las pocas artistas mexicanas que realmente se presenta desde hace muchos años en los Estados Unidos, que creo que tuviste éxito acá primero que allá. O sea, es una cosa como ahí rara, porque nadie es profeta en su tierra, pero a ti te fue primero mejor fuera de México y luego en México. Un poco, puede ser, lo que pasa es que creo que te toman más en cuenta en medios, en nuestro país, cuando ven que sales, te toman más legítimamente verdadera. Sí, 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 qué cosa. Y pues Europa siempre, ahí ganas puntos, ¿no? Hay ganas puntos. Pero también en mi tierra, pues, ¿no? Ha sido fuerte, porque mi tierra es dura, es dura, no es fácil mi rancho. No somos fáciles, la verdad es que sí. Desgraciadamente tenemos muchas babosadas en la cabeza y muchos prejuicios. Y luego, los mexicanos somos los últimos que nos apoyamos entre mexicanos. Ajá, así es. Es una cosa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y es triste, ¿no? Pero van mejorando las cosas, porque hace 30 años la escena era otra. Sí, total. Y las mujeres no podíamos decir muchas cosas así. No podíamos decir muchas cosas, no podíamos actuar de cierta manera y no podíamos vernos de esta forma. Así es. Yo hoy me identifico mucho contigo, porque nunca fui la güerita de Ojo Azul, que era la protagonista de las telenovelas, entonces dije, no, pues ya, estoy destinada a ser la mejor amiga siempre, ¿no? Y más que mi complexión no es de Anaí, te quiero Anaí, pero no soy Anaí, por más flaca que pueda estar. Pues sí, pero qué triste, cuando en nuestro país la mayoría somos de piel morena, hermosa. Claro. Y de cabellito negro. Claro. De verdad. Oye, cuando dices que tu tierra es dura, ¿a qué te refieres? Estás hablando de... De Oaxaca. De Oaxaca. De Oaxaca, sí. Todavía más duro. Sí, sí, mi tierra, Oaxaca, es... Porque tú eres... Es difícil. ...de descendencia... Mixteca. Mixteca. Yo soy, mi madre es indígena mixteca, mi abuela y ella hablaban su idioma desde que yo era pequeña. Eso es maravilloso. Y yo crecí en las montañas de la Mixteca, un pueblo que se llama Tlaxiaco, que está rumbo, subes la montaña y luego bajas a Pinotepa, ¿no? Pinotepa Nacional. Oye, nosotros siempre, siempre escuchamos en este país, sobre todo, de discriminación, de todo. ¿Pasaba lo mismo en tu... Sí, sí, en México yo creo yo sufría más la discriminación que aquí, porque luego mi padre era profesor cineasta en la University of Minnesota, entonces íbamos un año y un año y yo creo que lo sentí más allá. ¿Eras la gringuita? Era la hija del yanqui y la hija de la india. No. Eran las dos cosas. No tenías escapatoria, ¿no? O sea, sí, sí. Y te iban a bulear porque te iban a bulear. Es que los que vivimos en México sabemos que las buleadas por esas distinciones son, híjole, son fuertes. Sí, sí, es difícil, pero qué bueno que lo estamos hablando ahora. Qué bueno que... ¿Verdad? Porque no se podía también decir mucho. No, tampoco se podía hablar, pero mira nada más lo que esa combinación hizo de Lila Downs. Sí. Eso es una maravilla. Porque gracias a eso tenemos, híjole, de verdad, el talento que tienes tú y lo que haces en un escenario y con la gente es impresionante. Y es que eres una mezcla perfecta. Pues ahí vamos proponiendo visión sobre el orgullo artístico que tenemos en México. Sí. Especialmente porque hay mucha belleza en México y vale la pena compartirlo con el mundo, ¿no? Que nos conozcan. Y ahí sí me voy a Oaxaca, ¿eh? Directamente qué estado tan maravilloso Oaxaca. Es hermoso. Es un molito ahorita. Sí. Perdón, le dio amor. Vienes de una familia multicultural y eso ha hecho que tú lleves el nombre de México muy en alto con las dos culturas. Sí. Hablando de esto multicultural, ¿qué significa para ti el nombre de Mercedes Sosa? Ah, pues es mi madre artística, yo diría. Cuando tuve la oportunidad de conocerla fue muy emotivo porque le dije, doña Mercedes, usted, le hablé por teléfono, me dio su teléfono. Y le dije, usted, la quisiera yo invitar que cante en nuestro disco que viene. Se llama Tierra de Luz. Justo fue cuando mi tierra estaba pasando unos enfrentamientos entre el sindicato y el gobierno del estado, ¿no? Qué raro. Y dice, tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Y me dijo, mándamelo Lila, yo lo voy a escuchar. Y pues grabó conmigo en ese tema que compuse para mi tierra. Es un tema que habla de esa lejanía que te impone los reglamentos de tu sociedad. Sí, sí, sí. Y yo estaba justo, me habían censurado por seis años, no me dejaron cantar en mi tierra. ¿Cómo? Eso sí no lo sabía yo. Sí. ¿Cómo crees? Entonces, creo que vino de ahí el dolor, la nostalgia, sí, los instrumentos que uno recuerda de su niñez, que es la acordeona, ¿eh? Porque todos me dicen, pero tú, ¿por qué estás cantando norteña? Pues porque la norteña también es mía. También, claro, también es mexicana. También, desde chiquita yo mamé esa música también. Claro. ¿No? Ay, yo estoy así, perdón. Yo también. Yo estoy enfelezada. La verdad que sí es que tienes una vida tan interesante y, este, tan llena de orgullo, de verdad. Te debes de sentir la mujer más orgullosa del mundo. Y dice uno, Lila Downs debe de ser, pues, bastante pesada por todo lo que ha hecho en la vida. Y es un amor de mujer. No sé, debo reconocer que me la encontré aquí afuera en el baño antes de la entrevista. Y me deshice de amor por ella desde ahí. Le dije lo que, te dije lo que te admiro. Gracias. Lo que te quiero, lo que te respeto. Y lo feliz que soy de que hagas este viaje por el México que tenemos tan hermoso que es. ¿Verdad? Ay, sí. Sí, tenemos tanto que conocer de nuestro propio país. Cierto. Y es que luego los mexicanos, bueno, los mexicanos que nos salimos de México empezamos a apreciar muchísimo más a nuestro país. ¿Verdad? ¿Será que por eso también te dio, como todo ese amor, te sacaban de México y te llevaban de pronto a Estados Unidos y era otra cosa? Sí. Extrañar, ¿no? Aunque hubo momentos en los que yo rechazaba, ¿no? Dice mi mamá, no, es que no querías hablar español. Dice, no querías y no querías. Y te decíamos, no, Lila, porque siempre ella me ha hablado en español y mi padre siempre me habló en inglés, ¿no? Claro. Así se mantuvo. Pero yo también le reprocho, y tú no me enseñaste el mixteco. Y dice, ah, es que te ibas a confundir. ¡Qué coraje! No hubiera aprendido. Pero sabemos por qué, porque hay mucha discriminación y ella no quería que yo sufriera eso. Claro, es que qué difícil debe de ser. Eso sí, si a nosotros nos pasa que llegamos aquí a los United y nos más nos oyen hablando español y se te quedan viendo feo, todavía pasa. Todavía, sí. ¿Cómo no? Qué grueso. Pero háblame de esta gira, por favor, porque me muero de ganas de saber por dónde vas a andar. Sí, claro, pues bueno, traigo aquí mi acordeón porque luego se me olvidan los nombres como Northridge. Digo, ay, pero ¿dónde es Northridge? Aquí, cerquita. No estamos alejando. Es aquí nomás, ¿verdad? Aquí tras lomita. Exacto, exacto. Y vamos a estar en Costa Mesa en octubre, ¿no? Desde el 11 hasta el 24. Estamos Northridge, Oakland, Santa Cruz, Houston, Austin, San Diego, Davis y el Auditorio Nacional el 1 de noviembre para festejar a los difuntos. Eso está espectacular. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No, pero adiós, sí me lo voy a aventar, ¿eh? Perdón, lo siento mucho. Pero sí me lo voy a aventar. 11 de octubre, Costa Mesa. 14 de octubre, Northridge. Que le sale más bonito a ella. Sí. No aprendí el inglés muy tarde. 15 de octubre, Oakland. Northridge. 17 de octubre, Santa Cruz. 19 de octubre, Houston. 20 de octubre, Austin. 22 de octubre, San Diego. Porque ahí sí no soy en retiarto. 24 de octubre, Davis, USA. Y por supuesto, el Auditorio Nacional. Qué sorpresas nos tienes para el Auditorio Nacional. Hijo, ese yo no me lo quiero perder. Y luego aquí, olvidé, vamos a estar en noviembre, el 9 de noviembre, con el maestro Dudamel en el Disney Hall. Porque está haciendo algo especial. Mira cómo me puse. Ajá. Qué emoción. Que se despide, ¿no? De escenarios. Sí. Pues se va a Nueva York. Sí. Qué bonito va a ser. Oye, ¿qué se escuchaba en tu casa de música, eh? Teniendo esto en multicultural. Se oía muchas cosas. Este, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, por supuesto, Lola Beltrán. ¿Tu papá también escuchaba eso? Mi padre, más que nada, oía jazz, oía Miles Davis, John Coltrane, oía este Bach, ¿no? Me acuerdo las cantatas de Bach. Y también Pablo Casals, que era como el yo-yo ma de esa época, interpretando las suites de Bach, ¿no? En cello. Y esta música que era muy ecléctica, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ¿no? Había porque, pues era profesor universitario. Entonces, a veces me sentaba y me decía, hoy vamos a escuchar a Linda Ronstadt y quiero que analicemos sus letras. ¡Wow! Y nos poníamos así a estudiar. Y luego The Beatles, ¿no? Y así, cada semana era algo diferente. Y me enseñó a analizar la música. Y yo creo por eso el camino mío fue distinto, ¿no? Un poco. No, es que es la gran combinación que tienes de culturas. Pero sobre todo, el arraigarte a tus raíces. Creo que es algo que te lo debemos celebrar y agradecer. Porque ¿cuántos no hasta se les olvida el español nomás al de México? Pues yo creo que es algo natural en nosotros porque yo cuando también crecí aquí me acuerdo que las mujeres aceptables eran las rubias y las blancas y las de ojo azul, como tú dices. Y bueno, si salías de eso, pues entonces como que no entrabas bien, ¿no? En el ambiente. Yo crecí en Minnesota, donde la mayoría de las mujeres se veían así. Claro. Y era la única negrita, la única morocha, como dicen los argentinos. Sí, sí. Y empiezas como a no quererte, como a decir, esa persona en el espejo, ¡ay! ¿No? Y empiezas como con un rechazo. Y bueno, yo estudiaba música clásica en la ópera. También el ideal es también Francia, Italia y Alemania, ¿no? Son los tres que figuran principalmente en la música. Y que ahí todavía somos más morenas que las morenas de acá. Sí. O sea, todavía peor. Sí, sí, sí. En Alemania, aunque en Alemania podemos tener mucho pegue, hija, porque todas son buenas de ojo azul, lentísimas. Y van a preferir una cosa así. Claro. No, y además ahora pues ya todo ha cambiado, ¿no? Obvio. Pero en ese entonces, ¿qué fuiste? Pero en ese entonces, pero sí me pongo a pensar, y yo me teñía el cabello de rubio. Sí, me acuerdo que me decían las de Minnesota, decían. Oh, you have such a beautiful tan. Claro, claro, porque la veían toda buena. You have such a beautiful tan, pues sí. ¿Cómo no te pones roja, mija? ¿No? ¿Cuál pásanos el secreto? Pero sí fue mi rechazo, ¿no? O sea, fue un rechazo así de quién es uno. ¿Y en qué momento nace esta mujer segura y maravillosa? Maravillosa, porque te sentí rechazada en Gringolandia, acá, y también rechazada en Oaxaca. Sí. Entonces, porque eras, ahora sí que ni de aquí ni de allá. Sí. ¿En qué momento? Somos, yo creo, ¿no? Sí, somos. Los pochis. Sí, sí, sí. Así somos. Yo tengo dos hijos totalmente pochos. Sí. Y lo chistoso es que les preguntas y te dicen los dos que son mexicanos. Y son hijos de cubano y mexicana, y sin embargo nunca dicen cubano, siempre dicen mexicano. De mexicano, sí. Pues es que la mamá, ¿no? La mamá siempre es la que impone. ¿En qué momento Lila Downs dice, a ver, esta soy yo, aguántenme, y estoy feliz de ser ni de aquí ni de allá? Sí, ¿no? Pues fue un camino largo, ¿no? Y una búsqueda. Pero sí dejé la sociedad un tiempo, viví en la calle, me harté de ser, pues, la que iba a la escuela a diario y todo eso. Y yo creo que eso, soltar de pronto todo, protestar, ser contracultura, es importante a veces porque ahí analizas desde afuera quiénes somos y para dónde vamos. Claro. Pues bendice a Dios, la verdad, qué horrible que hayas tenido que pasar por todo eso. Pero mira nada más quién eres hoy y qué mujer. Gracias. Yo te hablo de tú, pues siento que te conozco desde hace muchos años. Claro, claro. Pero me da mucha emoción, de verdad, poder platicar contigo de todas estas cosas que sí ya están cambiando. Estamos, ¿verdad? Estamos en ese proceso y yo creo depende mucho de nosotras. Porque sí, ahora que me quedé viudita, pues, he visto los cambios. Y lo curioso es que es verdad que los varones nos atacan, de cierta forma, porque es lo natural, porque todo está organizado en base a que el hombre dirige y el hombre, cuando no está el hombre. Pero también entre nosotras como que algo pasa ahí, se desfalca el respeto, no sé qué pasa. Sí, qué cosa más extraña, ¿verdad? Hay algo extraño y pues eso es bien triste. Que las mujeres no nos apoyamos, las mujeres no nos unimos. Imagínate que las mujeres, este sería un ideal mío, que las mujeres nos uniéramos, pero no este rollo de, ay, feminismo, voy a enseñar las pompas porque soy libre. Eso a mí se me hace que no es feminismo. Feminismo mal entendido. Ajá, el que sí, porque ahora todas están en, ah, sí, que viva. Y dices, no, espérate, por eso no estábamos luchando. Estamos luchando porque nos paguen igual que a un hombre, por tener los mismos derechos, por otras cosas que son mucho más importantes que salir en bolas o no. Sí. O sea, creo que eso es, eso pasa. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, exacto. Pero si las mujeres de verdad nos uniéramos para cambios, no habría quien nos detuviera. ¿Verdad? No habría. Sí. Así es. Hay un libro que se llama El poder de lo femenino, de Marianne Williamson. Que guau. Te habla como de unas mujeres que somos, este, amazonas, guerreras, fuertes, líderes. Dices, ¿por qué no nos unimos? Pero también tiene que ver con nosotras las mujeres como educamos a los hombres. Yo en este show regaño a las mamás todos los días que les digo, sí, no le hagan todo a sus hijos, no les digan que son los más guapos y que van a andar con todas. Y este, o sea, hay que educarlos bien desde la casa. Sí. Eso es la realidad. Y también sin quitarle la fuerza y la identidad a cada quien, ¿no? Sí, porque ahorita los hombres también están más allá, o sea, más castigados que los perros. Sí, sí, son cosas que, ajá, hay muchos temores, ¿no? Y eso también hace daño. Exacto. Sí. El balance. Un balance, ¿verdad? ¿Y cómo puedes balancear tanto trabajo con tu vida, con la mujer? Pues ahí voy. Sí, ahorita, pues después de que falleció mi marido fue, este, ha sido difícil, pero temía tanto perder la voz porque me pasó anteriormente mi tristeza perder la voz. Entonces yo me colgué y dije, voy a amarrarme y vamos para adelante y vamos a seguir, no voy a cancelar. Y me metí al estudio a grabar este disco al mes que falleció mi marido. Fue muy difícil, pero seguí como que la, 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 el canto y la música fue mi, mi, me caté al, a la, a la salvación, ¿no? Fue, y así, ahí vamos, ahí seguimos y, y seguimos trabajando con, con la gira y haciendo. En este nuevo disco te veo como de norteña, cuéntanos de este disco. Sí, es que como fuimos a Sonora, fuimos a Sonora porque el productor del disco se llama Orlando Aispuro. Él y su hermano Israel tienen un estudio allá y ellos produjeron el disco y él, este, es un joven de 28 años, un, un señor norteño. Y, este, yo compuse como 16 canciones, hicimos un taller con los músicos tanto de México como de Nueva York, porque como vivimos ahí un rato, tenemos una banda en Nueva York y otra en México. Y vinieron a Oaxaca, comimos tlayudas, bebimos mezcal. No, es otro disco, invítanme. ¿Verdad? Sí, por favor. Vamos felices a Nueva York y a Oaxaca, ¿eh? Sí. Nosotros nos discriminamos sin ningún rollo. Vénganse a comer chapulines. Uf, qué delicia, sí, por favor. Y, pues, ahí empezó el, el, este trip, ¿no? Empezamos en Oaxaca a grabar y aún quedaron esos instrumentos, esas partes, pero había como seis canciones que yo no quedaba convencida. Y pedí ayuda y busqué cantautores y encontré estos grandes temas, que es dos corazones y vas de salida y de Loli Molina, de, este, Miguelito Luna, de Luciano Luna también. Miguel Luna. Tremendos temas, ¿eh? Tremendos temas. Y entonces soy muy feliz cantándolos, porque a veces, pues, necesitas una ayudadita de alguien más, de otro. Y me lleva al norte. Esa es la razón, que me lleva al norte. Pero ya había, pues, empezado a componer un corrido sobre, esto empezó desde tiempos del COVID. Sí. Y le llamé la curación, porque estaba dedicado a las enfermeras y a las personas de los hospitales. Qué ya te adoro. Un día hablé con una enfermera y me dijo, ¿sabe qué, este, Lila? A mí me parece que nosotros no merecemos una canción, porque nosotros estamos para ustedes. Nosotros, ese, esa es, ese es el lema, esa es la promesa que hacemos cuando entramos a este trabajo. Y como que me cambió el, ya había yo hecho esa canción, entonces la convertí en otra cosa y está ahora en el disco, se llama La curación. Ay, qué bonito. Y habla un poco de la muerte y de la fuerza de nosotras, las mujeres, ante la muerte, ¿no? Cierto, sí, siento que somos un poco, pues sí, somos un poquito más fuertes que los hombres, por eso nos ponen luego más pruebas más fuertes y más difíciles. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Sí, 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 aguantamos más. Ya no más un embarazo. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Ya con eso. No, estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he pensado que las mujeres deberían tener más presencia en absolutamente todo. Son mucho más sensibles, son mucho más directas, son mucho más fuertes. Y que lo estén haciendo ahora, ustedes que tienen la oportunidad de levantar la voz y que su voz sea escuchada, que lo estén haciendo, nosotros se los agradecemos muchísimo. Pero esta mujer es de las primeras que lo hizo. Sí. O sea, si no es que la primera, la verdad. Y yo como mexicano te lo agradezco y me siento orgullosísimo. Gracias. De lo que has hecho y has llevado la música y el nombre de México y la cultura mexicana la has llevado a diferentes países donde se escucha. Porque a veces dicen, ay, rompiste esas barreras de lo multicultural y te fuiste a Estados Unidos y hiciste el crossover. No, tú lo has hecho, has cantado en Egipto. Y has cantado en no sé cuántos países. Y te lo agradecemos muchísimo. Bueno, no en Egipto, pero en Dubái, sí. En Dubái. Mi niño tiene problemas con geografía. Yo porque tenía pensado Egipto. Más o menos está en la misma parte del mundo. Lo mío no es la geografía. Pero andaba por allá, ¿no? Andaba yo por ahí, por el desierto. ¿Cuál es el lugar más extraño que has dicho? ¡Guau! Yo creo que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha sido una sorpresa tan hermosa. La gente indígena de ahí es enorme. Los hostiones y los, ¿cómo se llaman estos mazos? Ajá, las almejas. Las almejas. Las almejas. ¿Son así? Son enormes. Yo había de ir a hacer una paella a Nueva Zelanda. Imagínate. Paellón. Paellón que me iba yo a aventar. Sí, sí. Y así son las almejas como serán los camarones. Pero imagínate la cantidad de proteína que tiene eso. Sí, sí. Hay que ir a Nueva Zelanda, muchachos. Hay que ir, hay que ir. ¿Sabes qué me llama la atención? Que si no hablan el idioma y tú cantas algo en español, obviamente se identifican con la música y con tu sentimiento y llegan a comprender lo que estás cantando. ¿Cómo funciona en otro país? Bueno, es que ahí pues yo creo que la música latina y la música mexicana es única, ¿no? Y por eso da tanto gusto que ahora la gente tenga curiosidad y nos anden buscando, ¿verdad? Curiosidad y sobre todo hay un respeto ya. Sí. Que antes creo que no existía. Hay un respeto, así es. Hay un respeto muy fuerte a la música mexicana. Sí. Y eso también te lo debemos a ti, ¿verdad? Gracias, querida. Es que sin novia, es que es en serio. Un granito de arena nada más. Pero siendo mujer. Con lo que uno hace. No, pero siendo mujer y levantando la voz y sobre todo arraigándote a ti. Porque me imagino cuántas veces pudo haber llegado cualquier compañía disquera, ¿no? A decirte, no, a ver, espérate, canta pop o cántame un rap, ¿no? Y aferrarte al, no, yo no voy por ahí, yo soy esta, Lila Downs es esta mujer y no me voy a mover de aquí. Eso es, eso es chapó, o sea, no hay de otra. Muchas gracias, muchas gracias, querida. Pues te agradezco tu sensibilidad y sí, ha habido muchas lágrimas de por medio, mucha batalla de nadar en contracorriente. Claro. ¿No? Porque sí, había muchas disqueras, y sí, digo muchas, porque fueron más de cinco. Obvio. Que creo que decían, ay, no, pues el folclor no, el folclor no, para nada. No vende. No, no vende. ¿Quién quiere oír folclor? Sí, 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 es que qué fuerte. ¿Verdad? Yo te agradezco en el alma que no te hayas movido nunca. Muchas gracias. Porque es en serio, lo de poner el nombre de México en alto, lo decimos mucho, y no es cierto, pero tú sí lo has hecho. Gracias. Y eso es algo que me enorgullece conocerte y poder abrazarte y decirte lo mucho que te admiro. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Me voy a volver a echar la lista, muchachos. 11 de octubre, Costa Mesa. 14 de octubre, Northridge. 15 de octubre, Oakland. 17 de octubre, Santa Cruz. 19 de octubre, Houston. 20 de octubre, Austin. 22 de octubre, San Diego. 24 de octubre, Davis. Y obviamente el primero de noviembre en el Auditorio Nacional. Por si van a andar en México al pan de las tunampas, se avienten una vueltecita. Sí. Gracias, Isla. Gracias a ustedes por esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por ser tan linda también. Y yo, bueno, estoy de fan. Hoy sí quiero foto, muchachos. Vamos a continuar con mucho más en La Vale Show. Yo soy Angélica Vale. Soy Sergio Catalán. Estás en Cali 93.9 en el sitio correcto. Esto es La Vale Show. Regresamos.